Al final nosotros que si estamos ahí la escuchamos. No hay que descartar esa posibilidad. Muchos famosos quisieron estar al lado de Antonio y Eva Longoria y colaborar con la causa. Eso sí, cada uno con lo que podía. ¿Qué has donado? ¿Qué has dado? ¿Un millón de euros? ¿500 mil euros? ¿Qué has dado? Un cuadro. ¿Un cuadro? Un cuadro, es caro. ¿Has podido hablar con Melanie? ¿Con Melanie Griffith has podido hablar? Ah, sí, claro. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha contado? He dicho que se ha encantado hasta aquí. ¿Ah, sí? ¿Solo eso? Antonio es un tío normal, es una persona estupenda, es un magnífico actor, es un tío solidario, es muy de Málaga, es amigo de sus amigos. Y Melanie le viene como anillo al dedo, ¿no? ¿Tú crees que ha dado esa estabilidad? Melanie es igual que Antonio. ¿Está todo con ella? Está bien, está muy delgada. ¿Has podido ver a Antonio Banderas? Sí, sí, ya no sé. Pues nada, feliz, encantada de estar aquí apoyando a Antonio y a Eva. Bien, están todos fenomenales. No está aquí. Gracias. Bueno, he traído mucho dinero para pujar hoy, ¿no? Para los niños. Hay que, claro, hay que ayudar. Yo decía además, la combinación es perfecta, pasarlo bien y además ayudar a gente que lo necesita. Oye, qué mejor... Y ver a Antonio Banderas también. Qué mejor pie, claro, por supuesto. ¿Tú crees que vas superando poco a poco eso, Elena? Elena, ¿qué te pasó el otro día con los tacos? Va superando y me vale una reconciliación. Venga, eso. ¿Y es verdad los rumores que dicen que te gustaría volver a ser madre? Ay, no sé. No sé. ¿Quién ha dicho eso? Y boda pronto, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Con esta crisis, ¿quién hace una boda? Que no, que digo, que yo siempre lo he dicho, que eso nunca he negado, que yo quiero en un futuro pues formar una familia, pero bueno, que igualmente ya sabéis que de la vida personal tampoco hablo y digo... Sauro es el hombre ideal para formar... Yo digo que yo estoy muy feliz y que estoy muy contenta, es todo lo que os puedo decir. Bueno, Elena, ¿cómo están los peces de mi vida? Tenía oportunidad. Maravillosos están. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se maneja? Divinamente. ¿Es tu primera vez en España? No, ¿vengo hace mucho tiempo. ¿Tu marido? Él está cuidando al niño. Flavio está de niñera hoy. Flavio está de niñera hoy. ¿Te gustaría ser mamá? ¿Quieres ser madre una vez más? Me gustaría ser madre. No ahora, pero en un año, por supuesto. ¿Es tu primera vez en España? No, no. Solíamos venir aquí hace mucho tiempo. Solíamos venir a Madrid, pero esta es mi primera vez en Marbella. Solíamos ir a Madrid y a Barcelona para los conciertos. ¿Te gusta la comida española? Me encanta la comida y el tiempo. Hace calor como en California. ¿Cómo recuerdas a tu hermano? Es una persona maravillosa, un gran ser humano. Él está con nosotros ahora. Gracias. Alejandro Bello, precioso, como su madre. Yo sigo enamorada. Ya llevamos, vamos, para dos años, sí. ¿La has visto a Antonio Banderas? ¿Ha visto a Eva? He visto a Melanie. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece Melanie? Muy simpática. ¿Muy? Muy simpática, muy natural, sí, de verdad. Ahora llegamos a esa edad con esa alegría. Sí, 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 muy simpática. Bueno, pero hablando de los invitados, tú puntualizabas a dos mujeres específicamente. Paloma Cuevas. Paloma Cuevas y Patricia. Y Patricia Rato. Patricia Rato. Y también tenemos vídeo de... Patricia Rato. Y podemos hablar con ellos. Patricia Rato que nos hace pensar que en vez de estar 20 años casada con Espartaco, felizmente casada y disfrutando del matrimonio, da la sensación de que haya estado en gaderas o encarcelada porque fue separarse y venga, cada noche salve. Bueno, pero se ha portado muy bien, muy correcta. Es una señora estupenda y maravillosa. Y la adoro y... Y Fernando, ¿te atendieron bien? Perfecto. Sí, pues vamos a verlo, venga. Te vemos espectacular. No. No te vayas, te estás embarazada, además, ¿no? Le damos la enhorabuena, ¿no? Le damos absolutamente la enhorabuena. Mejor te vas a ir tú, ¿no? Claro. ¿Y ya sabemos qué es? Si es niño o niña. La semana que viene ya me lo dicen. ¿Y qué te gustaría? ¿Tú qué crees? ¿Que va a ser niño o niña? No, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Yo que ellos estén felices y que venga bien. Pero que venga un niño, ¿no? No importa cómo son ellos. Mira, con niño tenemos una gran posibilidad de que sea torero. Así que casi que mejor una niña, no, mejor una niña. Tú puedes decir, bueno, cuando te escuche, cuando te escuche, tu marido va a decir... No, a mi marido le da igual, le encanta. Está feliz con su hija, loco de amor por su hija, no os da igual. Lo importante es que venga bien, que es lo más importante del mundo. Cuando estás embarazada y no quieres que tú veis. La vemos feliz. Una casa, ¿no? Sí. Y así también la vemos también a Patricia muy bien, ¿no? Sí. Y ojalá que algún día, pues vuelva, ya te has recuperado de todo este golpe, todo eso. Vuelven las aguas sobre su cauce, ¿no? Sí, la vida sigue. Con el contacto vuelve otra vez ya, las relaciones se han normalizado. Uno tiene que hacer. Bueno, las mujeres hacemos lo que tenemos que hacer, las que somos madres y, bueno, está todo bien. La vida sigue. Y tú ojalá te vuelvas a enamorar algún día, ¿no, Patricia? Bueno, eso. Que puede ser, ¿no? No, yo siempre os digo, me perdona, si además yo lo entiendo, la pregunta, pero la cuestión y todo lo demás y, pero en fin, ya la vida es la que nos va diciendo. Cuando yo ya he vivido lo que tenía que vivir. Lo que ha tenido que vivir. Bueno. Vamos a ver, hay que decir que para Patricia, Paloma Cuevas ha sido el gran apoyo que ha tenido en Madrid y donde se ha refugiado en momentos cuando ya, bueno, pues le ha costado mucho esa separación. Ahora mismo está estupendamente Patricia Rato, cuando dice que ya ha vivido lo que tenía que vivir. Ha vivido parte de lo que tiene que vivir porque le toca vivir una parte todavía muy interesante y falta esa reconciliación total con Juan Antonio Ruiz Espartaco que, aunque ellas no lo quieran... Gracias. 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 Gracias.